El éxito número 1, 2022. Y sigue subiendo y la gente lo sigue reclamando. Lo pide, lo canta, lo escucha, lo corea. Y ahora lo escuchas aquí tú, en la voz original de Pablo Enrique. Esto es para todos ustedes. ¡Me sobran las... ¡Más más! Éxito rotundo. ¡Hola, Pochito! ¡Te lo digo por el canal! ¡Salud, patita! ¡Para mí a Calderón! ¡Los seres de la cúpula! ¡Todo Perú! ¡Y todo el mundo! ¡Para Lengua, la gente de Barrio Santos! ¡Mágraleón, la gente de Carabarillo! ¡Hay que venir más seguido! ¡Para Lengua, la gente de Barrio Santos! ¡Felicidades, Mayola! ¡Para Lengua, la gente de Barrio Santos! 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 Salgo sin hablar, que sobran las palabras Te adorio, sin tu universo Te adorio, y me siento tu amor Te adorio, sin tu universo 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 Tiempo de ti a mamar, que hoy me dejó amar Y me salgo sin hablar, que sobran las palabras Y siento tu propia mamá Mucho más Son más que ayer Salud a la gente de la fortaleza Fuera Loco, Cambrito, Rola y Apolo Salud a la fortaleza Feliz cumpleaños, Angelica Flores, Chico Agustino Buenamario Angelica Flores, Feliz cumpleaños Puedo besarme ahora, como un mundo del alma Puedo robarte un beso, solo con una mirada Tiempo de ti a mamá Tiempo de ti a mamá Tiempo de ti a mamá Te adorio, sin tu universo Puedo besarme ahora, que sobran las palabras Tiempo de ti a mamá Tiempo de ti a mamá Te adorio, sin tu universo Eres algo sin hablar Que sobran las palabras Saludos, Silvia, de Rico, Barrios Altos ¡Qué linda bajar y se aporte a mi chiste! Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te amorte Y se sobran las palabras a la gente de la fortaleza ¡Brasil! Brasil ¡Brasil! Que te quiero enseñar y decir mi canción Que te quiero enseñar Que te quiero enseñar y decir mi canción Que te quiero enseñar Que te quiero enseñar y decir mi canción 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 Que te quiero enseñar y decir mi canción